Música Quédate junto a mí Deja que el mundo gire y olvida todo el dolor No te detengas, no mires atrás Porque el pasado puede lastimar Al apostar, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida no se espera Pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Yo como tú también Cuido mi corazón Pero es más fuerte lo que estoy sintiendo yo No te detengas, no mires atrás Sé que el pasado puede lastimar Al apostar, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida no se para Pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Abre tu corazón No tengas miedo No tengas miedo